¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper Y bueno, 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 bueno Vamos a seguir con los Encargos A ver, mapa de encargos Estábamos en este, ¿no? De encargos solo la mitad, sí, continuar Nos faltaba tomar la decisión de la recámara, ¿era? No me acuerdo si era la recámara o que era Pero ahora lo veremos Uy, sentí que había como Agua tirándose ¡Ah! Es el mar... ¡Ah! Vale Eh, habíamos dejado esta parte así La verdad es que, no sé, me gusta Pero como que no tanto Hay algo que todavía no me termina de agradar Y aquí tenía que empezar A poner la... La cocina Pero nada más me pedían que pusiera Ocho de estos Y pintar a 58 58 paredes Algo así O 48 No sé, no estoy muy segura Entonces me quedo esta parte verde Esto así Y ya lo demás blanco O sea, no sé qué pasa aquí Pero bueno Vamos a ir poniendo el armario Vale Todo esto es de la cocina ¿Y dónde va a ir? Vale, la cocina la podemos poner Este me gusta Veige me gusta Ya no me gusta Verde No, ya sería mucho No sé Ya está, no me gusta Gris No, es que se quede blanco Y la encimera la ponemos Así Perfecto Ahora Tengo que colocar Este Este es un esquinero Así que lo voy a poner aquí Ahora me toca poner esto Que va a ser esto La encimera así Y Esto Pues no sé qué sea Qué más Qué más Soportes Vale A ver Y si colocamos Ah, ok, 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 ok Vale, lo voy a poner aquí Y Este Así, perfecto Comprar Ay, no Pero me faltó cambiarle Ok A ver Pongo este Así Los soportes Blanco Y esto Blanco o negro Blanco Perfecto Y va a quedar Así Se ve bonito Se ve muy bonito Y armario Colgante No Este La base es así Y este va a ir De este lado Perfecto Bueno, pero más para Para atrás Me acaba de dar cuenta De algo Puse estos Como más clarito Que estos, ¿no? Bueno, pues ya Ni modo No, lo puedo cambiar Armario ¿De esto cuánto tengo que poner? Ah, y dos de estos Ok Este es gris claro Y comprar varias Coloco Uno Y dos Perfecto Ahora Horno doble ¿Dónde voy a colocar El horno doble? Detalles Los podemos poner así ¡Ah! Es chiquito Bueno, yo pensé Que era más grande Ok Entonces lo voy a quitar De aquí Y voy a colocar Este horno Aquí Perfecto Y este Lo voy a colocar Aquí Perfectísimo Ahora Esto que es El refrigerador Mmm No me gusta así A ver Frontales Voy a tener que ser Gris Y este Lo puedo colocar De este lado Así Voy a quitar La pintura De aquí Y estará El horno Y esto Que de hecho Lo puedo pegar Listo Aquí Ahora Tengo que colocar Los armarios Colgantes Son dos Bueno No creo Poder cambiarle Nada Así que Uno Dos Perfecto Y Esto que es Ah Para cocinar Ok Esto lo voy a poner Aquí Ahí Enciende Apaga Perfecto Ahora Tengo que colocar Ay Esta Campana Ok 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 A ver A ver Espérenme 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 Hmm Ok Ya sé ¿Qué voy a hacer? Esto Lo voy a cambiar Un momento Aquí Esto Lo voy a poner Aquí Vale Voy 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 a poner Esto Aquí Y El ¿Cómo se llama? Esto ¿Cómo se llama? Voy a poner Aquí Esto Lo voy a poner Por acá Listo Este Lo puedo poner Aquí Perfecto Este lo pego Un poquito Más Listo Ahora La campana Tiene que ir Justo En medio De esto Pero Este va Así Perfecto La campana Tiene que ir Como por Aquí No Más para acá Perfectísimo Ahora Este Lo puedo Poner Aquí Y Este Lo puedo Colocar Acá Perfecto Se ve Se ve Bien Cree Que está Quedando Bien Pese al Poco Espacio Que tenemos Ahora Este es Un conjunto De Hierbitas Vale Este Lo voy A poner Por Aquí Para Que les De El Solecito Y La Al En serio Tengo que Poner Esta Alfombra A ver Si la Pongo Verde La Puedo Poner Así Para que Sea Como la Entrada A la Cocina Así De Hola Estoy Entrando A la Cocina O la Puedo Colocar Aquí También No Queda Mal Perfecto Ahora Nos falta Poner Las Cositas Del Baño Ay Que Feo Está Este Baño Ay Estas Son Las Baldosas Vale Este Aquí Ahora Este Aquí Y Este Aquí No Me Gusta Este Baño La Pared Es Este Ay No Que Feo Bueno Ni Modo Lo Bueno Es Que No Nos Vamos A Quedar Con Esta Decoración Aunque 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 La Cocina Me Gusto Como Quedó Me Gusto Bastante Bastante Como Quedó Vale Por Aquí Por Acá No Lo Voy a Tener Que Llenar Todo Así Que Tengo Que Ver Bien Donde Poner Los Hexágonos Vale Esto Y Esto Me Faltan Vale Uno Dos Tres Yo creo que Con otro paquete Si Lo logro Vale Con otro paquete Perfecto Me va a quedar Bonito A ver esta Mmm No Así Perfecto Diez Esto es todo Lo que Tengo que Poner Aquí Y Aquí Perfecto Me gusta Como se Ve Pero Incluso Podría Poner Unos Cuantos Aquí No se Hasta Cuanto Me Voy a Dar Esto Pero No 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 Se va A llenar La Pared Me Quedan Exactamente Dos Listo Siento que Se ve bien No se ve todo Junto Vale Vamos Vamos A No Eso No 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 Y esto No pude Activarlo Así que Me falta El inodoro Aquí Ahí Perfecto Vamos a montarlo Rapidísimo Una Y dos Ahí está Perfectísimo Y me falta El lavabo Buah Vale Lo voy a poner De este Porque No me gusta Bueno Como no me gustan Los muebles De allá afuera Lo compenso Con este O sea No me gustó Pero la La alfombra Coloco este 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 Y este Abro Abro Y empujamos Esto Perfectísimo Ahora Coloca Instalación De la Ducha Hidráulica Esta va a ir Aquí Pero va a ir No la puedo girar Vale Aquí Así No En esta pared La quiero Vale Ahí Desenrosca Quito esto Quito esto Y esto Ahora Necesito Poner Esta Ducha Que Bonita Que Bonita Esta No Me lo Puedo Creer Esta Bien Preciosa Esta Ducha Dios Si que Lo habían Visto Algo Tan Bonito Y El espejo Antiguo Aquí Esta Grisecito Perfecto El espejo Antiguo Lo vamos A poner Ahí En breve Se te acabará El presupuesto Lo sé Lo sé Ahí está Perfecto Y creo que Ya no me falta Hacer nada más Así Creo que Apágate Apágate Perfecto Aquí ya no me Hace falta Nada más A ver En esta En esta De aquí No En esta De aquí Buah Ok A ver Tengo miedo Creo que Me voy a quedar Sin presupuesto Eh Pero Si me quedo Sin presupuesto Podemos ver El lado Bueno Sabemos Que cosas Podemos hacer O no hacer Que también No estoy segura Pero creo que Podía dejar Sin poner Las alfombras Eh No estoy segura Cuando reiniciemos La 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 Bueno El encargo Vamos a ver Si las Alfombras No Nos la Deja No ponerlas O sea Si podemos Estar sin Las alfombras Yo no La voy a Poner Porque A mi Sinceramente Es que No me Gostan No me Gostan Para nada Vale Esto Pintura 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 Perfecto Y también Lo malo Es que Nos dice Ay si Pinta Pero Tienes Que poner Tanto De De Paneles Vale Estas Dos Y Estas Dos Perfecto No hay Ninguna Pared Que no Haya Terminado De Pintar Bien ¿Verdad? Vale 73 Voy a Pintar También Esto Esto De Aquí Se Me Olvidó Esto De Acá Adentro Pero Eso Como No Lo Veo No Me Interesa Tanto Ahí Voy Ahí Voy Por Favor Que no Se me Acabe La Pintura Por Favor Que no Se me Acabe La Pintura Vale Esto Y Esto Perfecto Con Colores Beige Natural Ok Supongo Que voy a Tener Que Pintar Todo Esto 93 Esto Tengo poca Pintura Vale Esto Y si pinto Esto Subirá No Porque si se dan Cuenta Bueno 98 No Se queda 98 Que me falta Por pintar Nada más Esto No Por favor Pintura Beige No te acabes Vale ¿Por qué Se queda 98 Que me Falta Por Pintar De Beige Vale Esto ya Tengo Algo De Pintura Así Que Voy A ir Pasando Por Aquí A ver Si no Se me Olvidaba Pintar Algo No 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 Por Aquí No Por Aquí Tampoco No 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 El techo Tampoco Ah Vale Ahí 98 Algo Me falta Pintar Y no Sé El Qué A ver Voy a Poner Las Baldosas Ahí Voy Hasta Acá Y Hasta Acá Perfecto Y Ahora Hasta Aquí Necesito Poner La Cama Primero Que Nada Vamos A poner La Cama La Voy a Poner Grisecita No Estoy Obsesionada Con Con Los Grises Esto Esto Y Esto No Me gusta Más Rojo Así Vale Primero Que Nada La Cama Porque Es De Las Cosas Más Caras Vale Esto La Cama Va A Ir La Puedo Poner Bueno La Voy a Poner Aquí Cama Perfecto La Cómoda Ay Dios Va a Ir Blanca No Tengo que Poner Blanca De Haber Sabido Que No Estaba En El Tono Que Yo Necesito Que Más Esta Cama Para Perros La Voy a Poner Yo Creo Que Blanca Con El Colchón Así Este No Sé Ay Este Me Gusta Y Este Así Y Ah Vale Este Así Y El Otro Este Azul Me Gusta Vale Y Este Así Perfecto Ya sé Que es lo que Voy a Hacer Esta La Voy a Colocar Aquí Y Esta La Vamos a Colocar De Este Lado Aquí Perfecto Ahora Pu Puerta Ay Son dos ¿Verdad? Si Puerta Simple Para Vestidor Así Vale Entonces Voy a Colocar Esta Y Voy a Colocar Esta Perfecto Ahora Me Falta El Cuatro Este Que Lo Puedo Colocar Aquí Arriba Es que Tengo Miedo Que Se Me Acabe La 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 El Presupuesto La Alfombra La Voy a Colocar Después Y De Estos Cuatro Tengo Que Poner Una Blanca Por Favor Interior Blanco Aquí Gracias Se ve mejor En blanco Perfecto Ahora Me falta La cortina Y pintar La cortina Igual Bueno Flores No va a ser Blanquita Porque No No me gusta Que sea De otro Modo Así que Lo voy a Poner Lo voy a Poner Y Lo voy a Poner Ahora Me falta La alfombra Rectangular Que yo No sé Por qué Les gusta Esta Alfombra Que Bueno Esta No está Tan Tan Uy Lo siento Por el Ruido De la calle Vale Entonces Voy a Poner Este Por Aquí Este Por Aquí Y Me Falta Revisar Que es Lo que Tengo Que Pintar Que Yo No Veo Ningún Lado Donde Le falte Pintar Y Ya Pasé Con Esto Ahí Perfecto Que no Se Notaba Ok Ya Tenemos Todas Las Tareas Quedó Esta Habitación Así La verdad Es que Esta Habitación No me Gustó Tenemos Esta No sé Por qué Esto Se Prende La Cocina Quedó Así Y Le voy a Sacar Una Foto Y Ya Esto Ya Lo habíamos Visto De Este Lado El Baño También Quedó De Esta Forma Que Se Ve Bonito La Verdad Es que Esta Ducha Me Encantó Me Dio Me Dio Muchas Ideas Pero Bueno Yo Voy a Reiniciar La Misión Para El Siguiente Videito Así Que Nada Espero Que Les haya Gustado Mucho Este Videito Si Fue Así Denle Like Suscríbanse En El Botoncito Rojo De Aquí Abajo Y Pues Nada Los Los Quiero Mucho Bye Adiós Adiós Música Música ¡Gracias!